El Consejo de Bayudupar aplazó la elección de personero. El presidente de la corporación explicó los motivos de esta decisión. Lo que queremos es blindarnos jurídicamente y hacer una buena elección y un buen encargo. Por ese motivo decidimos aplazarla y entrar uno o dos días en estudio para revisar cada hoja de vida. Le estaremos informando, debe ser entre viernes y lunes de la próxima semana. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.